Hola, ¿qué tal? Vamos a comparar fracciones. Para comparar fracciones con el mismo denominador, basta con observar cuál es el numerador mayor, puesto que es el mismo denominador. Acuérdate, están divididos en la misma cantidad, nada más cuál tiene más. Aquí el mayor es 5, por lo tanto, este es mayor. El símbolo, en este caso leemos, 3 medios es menor que 5 medios. O, si quieres poner 5 medios es mayor que 3 medios, ¿sí? Esto nosotros lo podemos observar fácilmente así, mira. Si yo tengo aquí 3 medios y 5 medios, mira, aquí tengo un entero y un medio. Y aquí tengo 2 enteros y un medio para hacer los 5 medios. Obviamente aquí puedo ver más fácil que este es mayor. Pero no siempre se va a poder hacer en figuras, entonces es más fácil si tú distingues nada más el numerador mayor. No es lo mismo cuando tenemos denominadores diferentes. Aquí hay que hacer una multiplicación. Entonces, multiplico el numerador por el denominador del segundo. 6 por 4, 24. Y el que sigue, y en el otro, el numerador por el denominador del primero. 3 por 8, 24. Aquí los dos son iguales. Significa que son fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 5 tercios y 6 cuartos? Nuevamente aquí vamos a multiplicar y decimos el numerador del primero por el denominador del segundo. 5 por 4, 20. Y ahora el numerador del segundo por el denominador del primero. 6 por 3, 18. ¿Dónde salió mayor el 20? Entonces, este corresponde al primer numerador. Por lo tanto, esta fracción es mayor que la segunda. 5 tercios es mayor que 6 cuartos. 5 tercios es mayor que 6 cuartos. ¿Sí? Esto lo sacamos por una multiplicación. Muchas gracias por ver este video. Dale like y suscríbete. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.